Dios los bendiga mis amados hermanos, gracias por sintonizarnos a través de Facebook. Hemos dado canciones en algunas ocasiones y hemos recibido testimonios de hermanos que se están ocupando. El Señor este día, hoy, con Gerber estaba ministrando, nos dio una canción nueva, se la vamos a dedicar al Señor lógicamente. Pero si usted la quiere agarrar, agárrela, púsela en su iglesia donde usted quiera, grábele, es una canción totalmente libre para todos. Se llama Tócame Señor con tu presencia. Tócame Señor con tu presencia, abrázame Señor, abrázame Señor con tu espíritu. Con tu espíritu. Cambia hoy mi vida y hazme como tú. Cambia hoy mi vida y hazme como tú. Y hazme como tú. En tu fuego abrázame Señor con tu espíritu. En tu fuego abrázame Señor con tu espíritu. Y hazme como tú. Y hazme como tú. Y hazme como tú. En tu sangre, con tu espíritu. Y hazme como tú. Y hazme como tú. Y hazme como tú. Y hazme como tú. Quiero que me abraces una y otra vez Oh mi buen Señor